El cuerpo técnico de investigación de la fiscalía colombiana detuvo este día martes a Feliciano Valencia, reconocido líder indígena por el delito de secuestro. Carlos Antonio Lozada, actual senador, doce abortos, tres violaciones y treinta y dos reclutamientos. Victoria Sandino, actual senadora, acusada de tres reclutamientos, cuatro violaciones y dos abortos. Capturaron con ciento sesenta gramos de cocaína al congresista electo León Freddy Muñoz, cuando se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro hacia Bogotá. La policía capturó al representante electo por la Alianza Verde y exconsejal del municipio de Bello, León Freddy Muñoz. Pablo Catatumbo, actual senador, dieciocho reclutamientos, cuatro violaciones y diecinueve abortos. El señor Antanas Mocos confesó que fue auxiliador de las FARC y que está dispuesto a someterse a una sanción. Reconocer que en algún momento de la vida yo le ayudé a las FARC. Yo me ofrezco a recibir la sanción que le pongan a los dirigentes de las FARC, la misma sanción que les pongan a ellos, si algunos de ellos reconocen que cometieron o crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Angélica Lozano, mentirosa redomada. En Colombia cabemos todos y quiero hacer unas precisiones sobre los argumentos del no. Uno, es falso que los máximos responsables y dirigentes de los crímenes de las FARC salten del monte directo al Congreso. No, primero tienen que pagar su pena alternativa. Segundo, es falso que les vayan a pagar dos millones de pesos mensuales a los desmovilizados. Es el 90% del salario mínimo y es incluso menos de lo que en el pasado se dio a los paramilitares, 800 mil pesos hace 10 años. María José Pizarro, hija del narcoterrorista Carlos Pizarro León Gómez, de las bandas FARC y M-19, y sobrina del psicópata Hernán Pizarro León Gómez, quien torturó y asesinó 164 personas en la masacre de Tacueyo. Aida Abella comenzó su militancia en el Partido Comunista y en 1985 fue vocera de la Unión Patriótica, brazo político de los narcoterroristas.